¡Suscríbete al canal! 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 palabra de Dios nos habla un poco y venimos hablando acerca de la fe y la palabra de hoy es vivir una fe que nos da el provecho, de vivir una fe que nos da el provecho de la palabra revelada y no quedarnos solamente con la información de algo. Creo que dice la palabra que ellos habiendo oído la palabra no les fue de provecho, sino al contrario que podamos realmente en este tiempo de oír toda la palabra de Dios no sea de, yo cuando usted está comiendo y viene otro y te dice, buen, no sabes si te lo dicen por ti o por envidia, pero bueno, lo bueno es que siempre usted cuando está disfrutando algo. ¿Cuántos de nosotros, el otro día escuchaba a un hermano que hablaba de que en el año más o menos tenemos 52 domingos, ¿sí o no? ¿Puede ser? Y de los 52 domingos escuchamos, si más o menos asistimos a las reuniones, 52 mensajes, 52 palabras. Más sumarle los grupos disipulados, más sumar el tiempo de oración, más sumarle, o sea que en el año más o menos tenemos más de 100 mensajes que recibimos en nuestra vida. ¿Cuántos de esos mensajes en nuestra vida aplicamos? Bueno, se dice la estadística, porque los americanos sacan estadística de todo, que más o menos el 50% de lo que se habla solamente se aplica o se trata de vivir ese 50%, pero en realidad no es así. Dicen que es el 50 del 50, es lo que realmente más o menos el grosso de la iglesia es lo que vive y lo que aplica y lo que experimenta de la palabra que está siendo dada. Jesús lo dijo de una manera que es muy clásica, muy linda acerca de la parábola del sembrador, dijo que el sembrador salió a sembrar, parte cayó en camino, el otro cayó junto a pedregales y el otro vinieron las aves de los cielos y lo comieron y el otro ¿dónde cayó? En buena tierra. O sea que Jesús dijo que el 25% de lo que él hablaba, solamente el 2,5% de 10% solamente el 2,5% o el 25% era lo que la gente recibía, así que andamos más o menos. Jesús sabía que de 10% solamente 2,5% recibían la palabra. Entonces nosotros vivimos en un tiempo de un exceso de información. Hay como un exceso de información. Y acá el escritor a los hebreos, que usted sabe que mientras se escribe esta carta a los hebreos, usted sabe que todavía seguía funcionando lo que era el templo judío y todo lo que era el sacrificio y todo eso, y había hermanos que se habían convertido del judaísmo al cristianismo, habían conocido al Señor. Y esta carta de hebreos es tan magistral que les recomiendo que la lea como romanos, como toda la Biblia, pero nos habla y nos pone muy importante, empieza diciendo el capítulo 4, temamos. Y yo creo que esto es importante en nuestra vida porque cada uno de nosotros tenemos que saber, acá hay dos cosas que yo resalté en todo lo que leímos y un poco más abajo, temamos y después dice que no caigamos en ejemplo de desobediencia. Nosotros tenemos que ver que en la historia, no solamente que nosotros estamos leyendo en la Biblia, no es solamente que nos queda como algo histórico, sino tiene que ver como un ejemplo para nosotros, para que no caigamos en el mismo ejemplo de desobediencia o podríamos decir para que no nos pase lo mismo. ¿Sí o no? Las personas inteligentes son las que aprenden de los errores de los demás, ¿sí o no? Y de los errores de uno. ¿Sí o no? Si usted no aprende de sus propios errores, por lo menos aprenda de los errores de los demás. Por eso es bueno a veces tener un padre, tener un hermano y si no tiene un padre biológico, tener un padre espiritual, no honrarlo con esa honra de chupamedia, sino reconociendo lo que Dios ha puesto, porque a lo mejor él ya cometió varios errores y nos puede dar algunas tips para que no cometamos los mismos errores. Y la palabra está plagada de eso, de enseñarnos, temamos, pero no es un temor de espantar, sino que no caigamos en la misma desobediencia, que algunos recibieron la palabra y por no ir acompañada de fe, no pudieron entrar en el reposo de Dios. Ustedes saben que, voy a hacer una síntesis, cuando el pueblo de Dios salió de la esclavitud, después de 400 años de estar esclavos, ellos tenían que matar a un cordero, manchar los intereses de sus puertas, comer el cordero con toda la familia y aquel día era un día de salida, donde todo el primogénito del pueblo de Egipcio murió y el pueblo de Dios tuvo que traspasar esa puerta, y esa puerta manchada con sangre en los dinteles y en los postes significaba no que salían solo de Israel, sino que tipológicamente significaba que entraban al gobierno de Dios, a la vida en Cristo. Iban a una tierra que fluye leche y miel, y esa tierra que fluye leche y miel es una tipología de Cristo. Ustedes saben, como dice acá el escritor de los hebreos, que en el séptimo día Dios reposó de sus obras, y el reposo no era un día, el reposo de Dios, ¿quién es? No es un día, el reposo de Dios es Cristo. Por eso Jesús se enojó mucho con los fariseos y decía, ustedes guardan el sábado, pero aquí está el Señor del sábado, yo soy el sábado, yo soy el reposo de Dios. Por eso hay muchas todavía que siguen reposando, celebrando el sábado, ya saben. Entonces, pero yo soy el Señor del sábado. Y cuando acá dicen no entraron al reposo, no entraron a esta vida de reposar en Cristo. ¿Se entiende? Que nuestro reposo no es el domingo, sino que el reposo nuestro y el descanso que tenemos es vivir una vida en Cristo. No es una vida haciendo la plancha, que no tenemos problema, sino el reposo de Dios que nosotros estamos hoy viviendo en el Señor. Entonces, este pueblo de Dios, yo lo tomé como que tenía toda la data, tenía la información, pero por causa de falta de temor a la verdad, por falta de temor a la palabra y también por no ser obediente a esta palabra, no pudieron entrar al reposo y no pudieron disfrutar de esta vida. Y el Señor juró que no iban a entrar. Entonces, lo primero que quiero decir, que el oír la palabra debe ir acompañada de la fe, porque podemos recibir toda la data, podemos recibir toda la información. Porque cuando nosotros nos queda en el nivel de oír y no tenemos el siguiente paso, que es la acción, todo en nuestra vida se termina perdiendo. Por eso creo que es el tiempo donde más información nosotros tenemos. Y lo que estamos careciendo en este tiempo, decirle que no carecemos de información, carecemos de implementación. Porque de cuánto de la palabra que vos recibís la estás implementando. Y sabe cómo lo detectamos en cuántas cosas ha resuelto. Por ejemplo, tenemos hermanos que se han vuelto, o que me parece bien, muy, muy, muy exactos en cuanto a la alimentación. Y vos ves el resultado, la implementación de esa dieta, que bajaron de peso, le bajó el colesterol, duermen mejor, bueno, un montón de cosas. Eso vemos que han tenido como resultado un cambio hasta en su cuerpo, en todo lo que tiene que ver. Nosotros creo que la vida que tenemos en el Señor debe dar como resultado que toda la palabra que hemos recibido y la hemos acompañado a través de la fe y de la implementación, estamos viendo resultados. Necesito una ipa más grande para tapar la cabeza. Entonces, yo creo que muchas veces el matrimonio sigue igual, porque una persona que implementa la alimentación, che, vos estás más flaco si vos hay que dejar las harinas. Vos estás viniendo a la iglesia, estoy a punto de separarme. No entiendo yo. Habla con uno y le está diciendo, creo que me voy a separar a mi marido, hace tiempo que está viniendo, o al revés, qué sé yo, voy a apagar. Un montón de cosas que no vamos a entrar en esos detalles, pero que los vivimos. Y qué bueno que, por eso tenemos la data, como dicen los pibes, pero nos falta un poco de aplicación, de implementación de los diseños divinos para nuestra vida. Hay uno que tiene una cara, hermano, como que perdió Boca, River, San Lorenzo, independiente, se viene el mundo abajo. Ponéle un poquito de onda, sé solidario conmigo, si querés que predique corto. Ahora, si vos estás así, le voy a dar con todo. Entonces, hoy tenemos una generación, decirle, adicta a la información, pero deficiente en cuanto a la implementación. Y eso te lo dicen los maestros, te lo dice todo el mundo. Entonces, la deficiencia en la implementación consiste en un deseo voraz de buscar todo lo que nos ha comunicado, pero no lo estamos implementando. Hoy tenemos una generación que tiene una voracidad por escuchar, por saber, por escuchar esto, pero poca, poca de la implementación. Y acá tenemos profesora que nos dice, imagínate, con los datos que hoy tenemos, podríamos tener una generación de científicos, de un montón de cosas y no los tenemos. Si mañana viene a la baulalle, por ejemplo, qué sé yo, viene una empresa que va a traer un montón de cosas, no puede porque acá no hay mano de obra especializada. Eso me lo decía un profesor el otro día. Si quisiera venir, qué sé yo, poner un laboratorio de algún medicamento, no hay mano de obra especializada. Entonces, tenemos una gran deficiencia. Creo que, y eso lo vemos también en la iglesia, que recibimos una palabra de parte de Dios y por no aplicarla solamente queda en el nivel de información. Y lo más triste es que vos, por ejemplo, empleás a alguien y vos sabés algo de esto. Sí, yo sé, porque estuve viendo en YouTube. Y la verdad que cuando vamos a la práctica, no sabe nada. Está informado, pero no ha sido procesado por esa información. ¿Se entiende? Porque Jesús dijo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, y Jesús dijo, yo sé que hay semillas que van a caer junto al camino, que van a venir las aves y se las van a llevar. Otra va a quedar entre pedregales y no va a tener raíz. Pero la que caiga en buena tierra, esa va a entrar en un proceso, diga, en un proceso, y vamos a tener un suceso. ¿Y el suceso va a ser qué? La cosecha. Vamos a ver cómo esa semilla va a salir afuera. Va a tener el tallo, va a tener la espiga y vamos a tener un montón de semillas y vamos a tener el proceso que luego le va a llegar a su casa el pan que va a comer a las dos. Entonces, hoy tenemos una generación, anote, hoy tenemos un exceso de positivismo. No, que todo va, como dicen los brasileños, todo va a dar certo, pastor, va a dar certo, va a dar certo. Esto va a dar bien, todo va a andar bien. Hermano, y entonces tenemos en la iglesia, te va a ir bien, te va a ir bien ese negocio, te va a ir bien esa casa, te va a ir bien ese matrimonio, te va a ir bien. Porque creemos que solamente recibiendo una palabra que te va a ir bien, va a ir bien. Y después, como no va bien, dice el libro de Proverbios, le terminamos echando la culpa a Dios. Porque no entendemos que Dios no tiene alma, Dios no es procesal, pero nosotros crecemos y edificamos nuestra vida a través de los procesos y los tratos de Dios. Entonces, tener la información no es tener todo, es solamente una parte. Necesitamos procesar la palabra de Dios por medio de la fe, por medio de lo que Dios nos quiera ir mostrando en este tiempo. Entonces, ahí quedamos muchas personas en solamente que oyeron la palabra, pero no crecen. Mirá, Números 14, del 2 al 4, dice, Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel y le dijo a toda la multitud, ojalá muriéramos en esta tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer espada y nuestras mujeres, nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. El verso 7, Y hablaron toda la congregación de los hijos de Israel, la tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra de manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluya leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. O sea, fíjese que esta palabra nos da una claridad de cómo ellos tenían, de cómo dieron una falsa información y muchas personas murieron en el desierto. Solamente Josué y Caleb pudieron entrar a la tierra prometida. Entonces, este exceso de información debemos aprender a profesarla, porque nosotros recibimos tres clases de información. una información voluntaria, una información intencional y una información que nunca esperamos. Una información voluntaria, una información intencional y una información que nunca esperamos. La información es un elemento muy peligroso para la vida humana, porque toda información produce en nuestro interior una combustión que muchas personas cargan su interior y eso da como resultado una opinión. Fíjese que acá encontramos dos personas o varias personas que tuvieron diferentes opiniones. Muchos dijeron, ¿para qué Dios nos trajo acá? ¿Ha escuchado alguna vez queja de algún hermano? ¿Para qué Dios nos trajo acá? Y encima mete la familia, que no le da bolilla nunca a la familia, pero cuando viene el problema, lo meten. Dijeron, nos trajeron acá a morir al desierto. No hubiera sido mejor habernos quedado allá en Egipto durante 400 años y generacionalmente están diciendo, no, sácanos de acá, sácanos de acá. Y no queremos ser esclavos. Y cuando llega la hora de salir, en vez de dar una información buena, ellos empezaron a transmitir a sus generaciones una mala información de lo que había en su corazón. Y esto como padres, tengamos cuidado, porque ¿qué data estamos pasando generacionalmente? Dice la palabra de Dios que Josué dijo, pero che, lo vamos a comer como pan. Su amparo no está en ellos. Nosotros hemos visto que es tierra buena, es deseable. Vamos a entrar, poseámosla. ¿Quién ganó? La mala información, la data negativa, lo que no estaba procesado, lo que no venía de parte de Dios, lo que viene de un alma que no está procesada en la cruz, de una vida que no está rendida, de un alma que es muy emocional y que no se deja llevar por el propósito eterno de Dios. ¿Saben que los buenos periodistas, por eso usted va en periodista ahora y lo primero que hace es que están todo el día con el celular, porque están recibiendo data todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo están recibiendo data, todo el tiempo. Tuiteó esto, tuiteó aquel, pero tienen que tener también un equipo que está viendo si la fuente es verdadera y muchos en su apuro de dar datos están matando a una generación. Por eso qué bueno cuando nosotros vamos entendiendo que toda data, toda información, ¿qué produce en nuestro interior? Una combustión en muchas personas que cargan su interior de falsas informaciones y eso produce una falsa opinión y tenemos opiniones, que tenemos opinión de todo, pero la opinión es a veces un gran enemigo de la voluntad de Dios porque te sale el hermano, yo opino y ahí fuiste. Entonces los medios de comunicación masivos, decía este libro en algunas páginas que estaba leyendo del libro Generación Idiota, los medios de comunicación masivos no son simples instrumentos técnicos de mediación de la realidad, son ante todo artefactos políticos y culturales de construcción y deconstrucción de realidades, de construcción y deconstrucción de realidades. Y hoy vemos cómo las tinieblas, cómo la construcción y deconstrucción de realidades, nosotros nos fuimos llamados a vivir la realidad de esta tierra, Pablo hablaba que somos peregrinos y extranjeros, nosotros estamos llamados a vivir la realidad de Cristo, la realidad de la vida, de la palabra de Dios, de lo que Dios nos ha dado como casa. Giovanni Sartori, un político y un filósofo, le escribió el arma y la armadura y entre esas cosas dice, los medios de comunicación de masas son armas culturales que atraviesan que atraviesan las armaduras mentales y sociales con gran facilidad. Esto se ha logrado a través del tiempo, yo estoy sintetizando, pero esto se ha logrado a través del tiempo, él habló acerca del arma y la armadura. El arma es la comunicación que tienen y la armadura es una, usted sabe que es una herramienta de defensa, pero esta herramienta de defensa que está hoy, están totalmente penetradas y han podido penetrar toda armadura y todo espíritu de defensa y se han metido por todos lados. Entonces, y eso hacen que se hacen de la educación y de la socialización del afecto del consciente y de la inconsciencia del inconsciente y han logrado penetrar en todos los lugares. Entonces nosotros frente a todo esto en la iglesia, si realmente lo que estamos recibiendo de parte de Dios solamente queda en un nivel de información y no lo llevamos por medio del proceso, por medio de la muerte, de crucificarnos, de vivir en el Señor a una implementación de esta realidad, vamos a tener, vamos a tener gente que no está preparada, va a tener dificultades por todos lados y dice que el Señor le dijo a ellos no entrarán al reposo, qué bueno que nosotros hoy podamos entrar al reposo, al descanso, a saber que en el Señor todas las cosas nos han sido dadas. Según Sartori dice el síndrome de la sociedad teledirigida, esto yo lo hablé hace muchos años atrás, pero lo encontré hoy lo voy a recordar, el síndrome de la sociedad teledirigida, hoy vemos pero no pensamos y dice así, lo contrario a ser participantes es ser espectadores. según el sociólogo Giovanni Sartori politólogo también en este tiempo hay un síndrome que afecta a la sociedad, el síndrome del homo videns que significa sociedad teledirigida, se trata de una persona que ha dejado de pensar en lo que ve, es una sociedad edificada por la pantalla, vivimos en medio de una generación a lo que todo le entra por los ojos, todo está hoy a través de una pantalla y todo se ha convertido en un espectáculo, en un gran show para entretenernos o distraernos y no pensar. El mensaje de hoy no le interesa a la gente para vivirlo, sino que lo que le interesa es poder verlo con los ojos y por el ver todo con esta frecuencia y crudeza la gente se vuelve insensible, ven pero no piensan. Shakespeare decía que el mundo es un gran escenario y los hombres los actores, pero nosotros tenemos que decir hoy, pero hoy tenemos que decir que el mundo es un gran escenario y el hombre es un gran espectador. Hablando de las pantallas. Nosotros podemos estar informados pero no estar conociendo las cosas. La información muchas veces nos priva del conocimiento ya que el ver las personas pierden, yo le estoy dando muchos datos pero lo voy a tener en la semana, las personas lo pierden por la capacidad del lenguaje abstracto. las personas pueden estar viendo pero no entendiendo porque ante esta invasión de imágenes se pierde la capacidad de razonar y simplemente se absorbe la imagen. La gente hoy te lo dicen, esta imagen tiene contenido que le puede causar problemas igual entramos a verlo porque antes veíamos como alguien mataba a una persona y caía, hoy lo estamos viendo en directo y vino ¡tum! como cae y antes creíamos que era ficción pero hoy tenemos la realidad. Entonces podemos estar recibiendo la palabra de Dios y venimos hablando de que hay que hacer un espacio para que esa palabra pueda entrar en nuestra vida pero tenemos el disco rígido tan lleno de basura de mentira de engaño que no podemos acompañar esa palabra que recibimos de Dios porque está sucia está totalmente contaminada por las demás cosas que vemos en el mundo que lo ve su hijo que lo ve mi hijo que lo ven los niños que lo ven los grandes hoy la adicción al TikTok no solamente lo tienen los niños lo tienen los grandes los mayores de 60 de 70 y ha logrado la comunicación de medios masivos penetrar en todos los lugares y no entrar al reposo y al descanso del Señor les decía al principio una persona que ha dejado las harinas tiene como resultado bajar de peso mejoró la diabetes se le fue la diabetes empezó a tener una mejor circulación empezó a dormir más tenemos resultado inmediato recibir la palabra nos traerá resultados de una vida que tenemos en Cristo una restauración un cambio en la familia en el matrimonio lo estamos viendo yo quiero verlo yo lo voy a hacer como Riquel queremos ver realmente queremos ver cómo esta vida en Cristo y creo que eso es lo que Dios nos está llamando a una generación que ha tenido cosas que tiene cosas resueltas en su vida por eso una de las cosas que estamos sufriendo la falta de lectura hoy tenemos una gran deficiencia en la comprensión del texto la lectura ayuda a entender y lamentablemente lo hemos se ha abandonado entonces podemos clasificar la información en información aprovechable es la que nos lleva a tomar decisiones certeras información desechable y esa a veces es la que no se desecha cuando la información no te hace tomar decisiones se convierte en nuestra vida en un chisme es como saber mucho y hacer poco toda información es asignada es una asignación de vida y para eso se deben activar los mecanismos de resolución o de tratamiento como entendemos las cosas por eso cada uno de nosotros somos responsables de esa actividad espiritual si como hijos de Dios queremos crecer qué hacemos qué hacemos con la información que es aprovechable hacemos con la información que es desechable ¿se entiende? y cuál era la otra y cómo hacemos con la asignación que ha sido asignada a nuestra vida ¿se entiende? la que es aprovechable toda información que usted va recibiendo esto me sirve ¿lo va entendiendo? se lo traigo bien bajito él me sirve lo que es esto no me sirve el señor dijo que debíamos Pablo dice escudriñarlo todo retenerlo bueno y lo que me ha sido asignado a mí o no si vos sos médico vas a ir a un simposio de acuerdo a tu especialidad ¿no es cierto? por eso tenemos un exceso de información de las medios y cuando no es que hoy hay mucho culto mucha reunión no necesitamos también nivelar porque necesitamos la palabra de Dios que debe ser dice Pablo a los colosenses la palabra de Cristo more en abundancia esos son los buenos excesos ¿o no? necesitamos también porque tenemos el exceso de acá y necesitamos el exceso de acá necesitamos tener un equilibrio o me equivoco para tener una vida saludable porque no toda la harina que dejes porque está la otra corriente que dice no tenés que dejar todo y haces un equilibrio entonces que bueno cuando nosotros sabemos que hay hay data que es parte de lo general que me va a servir yo leer un libro que no tiene la Biblia por ejemplo leer un libro que es parte de la información general me va a ayudar y hay otra que es totalmente desechable y hay otra que es aprovechable que es asignada todo lo que Dios me está hablando porque algunos dicen hay que tener fe no hay que tener duda no yo creo que hay que a veces hay que tener duda sería bueno que leas a veces un libro totalmente ateo contrario a Dios para saber si tu fe está bien fundamentada que te lleve a pensar que te genere una crisis voy a investigar voy a escudriñar voy a reforzar mi creencia hello boys cuando dicen amén entonces eso nos desafía a crecer por eso cada uno de nosotros somos responsables con lo que hacemos nosotros también somos un canal de información también también nosotros damos información como dicen los pibes nosotros damos data y esa información es la capacidad que expresamos de lo que está pasando en nuestra vida usted habla con una persona y te da cierta data o no por eso los adivinos y los mentirosos de este mundo de este tiempo te hacen hablar y como muchos de ellos estudian esto y lo otro ya te calaron cuál es tu problema y después te dicen que bárbaro no es si vos hablás te sale por los poros los problemas o no o no pero también eso quiero decirle que le estamos dando data al infierno al enemigo al enemigo de nuestras almas Pablo dice no le deis lugar al diablo porque el diablo no puede leer tus pensamientos pero si tu forma de hablar y tu actitud frente a la vida porque dice Pablo no ignoramos las maquinaciones de él yo quise era ustedes pero me fue de estorbo ya les dije que en ruso suegra se dice estorbo pero usted sabe que estorbo tenemos todos los días estorbo entonces todos los días tenemos lucha y nosotros le damos decirle dejá de darle data al infierno más vale andá y confesate con el señor agarrá la biblia así esa biblia de papel la ponés arriba de la cama te arrodillás en la cama y si no te gusta le ponés perfumina la cama y orás y le das todo lo que está delante del señor y salís de ahí de la pieza soy un león ¿no es cierto? campeón porque todo eso lo dejé en el lugar que lo tengo que dejar porque el señor dice Jeremías 33 3 ¿qué dice? clama a mí y yo te responderé porque si vos clamás al vecino se transforma en un chumerío no hermanos yo vengo y les quiero contar algo y si vos vas a una reunión de manipulación dicen cuente cuente y vos abrís la jeta y hablás ¿lo oraste en tu casa? bueno si ya oraste punto quedó ahí ya el padre sabe así que decíle a quien está al lado dale informa dale todos tus temores al señor por eso por medio de nuestro accionar damos una información manifestamos lo que está en nuestro interior y las tinieblas vieron que google te dicen los tipos que saben que a tu teléfono tenés que entrar en un cierto lugar por lo que vos hablás de alguna forma las inteligencias no sé dónde te escuchan y vos dijiste me gustaría comprar ese zapato y el otro día zapato aparece todo acá ¿cómo saben? de alguna manera de alguna manera recaban esa data y las tinieblas igual por eso nunca vas a saber si algo es grave hasta que no consultás con alguien que sabe más una vez me decía un médico oncólogo muchas veces las personas tienen cierta enfermedad y viven mejor que otras que ya les diagnosticaron porque no saben lo que tienen por eso a veces nosotros no consultamos ante las personas que sí saben por eso un día Pablo cuando recibió el ministerio dijo no lo consulté con carne y sangre me fui con el Señor porque me iban a matar porque yo asolaba la iglesia que Dios me había llamado a mí yo estuve en la muerte de Esteban cuando lo mataron a piedrazo pero no lo consulté con carne y sangre porque el Padre le agradó a mí revelar este evangelio de las inescrutables riquezas de Dios entonces muchas veces nosotros y le pasó a José tenía un sueño y fui y se lo cuenta a los hermanos lo terminaron matando porque toda la data es la mejor lugar de estar con el Señor porque hay gente que abre la bocota en lugares de equivocado porque no solamente los medios de información tratan de manipular nuestra opinión y generar una opinión en nuestra vida sino que también nosotros empezamos a generar opiniones muchas veces contraria a la voluntad de Dios nosotros somos minimizadores de los problemas y maximizadores de la información basura somos minimizadores de los problemas ¿cómo anda tu mujer? pero maximizamos toda información basura ¿cómo la llamaría usted a eso? chisme nos gusta maximizar nos gusta tengo el último aullido el último grito de la iglesia la última chisme ¿qué pasó? ¿qué pasó? contame pero no se lo digas a nadie ya 500 se lo ha contado por eso ¿qué hacemos con la información que nos llega? ya sea por lectura por oír por comunicación accidental ¿qué hacemos? nosotros tenemos que clasificar toda información como sustancia como combustible porque no hay en nuestra vida palabras inocentes usted a lo mejor va y saluda a una chica y la chica está con un rollo viste me vino a saludar debe estar conmigo y vos a lo mejor le dijiste che que bien que estás te veo y ya está conmigo después le manda un tweet que bien te queda esa camisa le manda la canción tengo la camisa negra y vos ya caíste en la trampa ¿cómo clasificamos nosotros la mira números 14 les leí hoy dice y se quejaron contra Moisés contra Arón contra todos los hijos de Israel y le dijo a la multitud ojalá muriéramos en la tierra de Egipto y quiero decirles que ese deseo se cumplió estoy harto me quiero morir ¿ha escuchado eso por ahí? pero lo contrario de Josué y Caleb clasificaron la data que tenían de otra manera ellos dijeron hablaron a la congregación de los hijos de Israel diciendo la tierra por donde pasamos para reconocer la tierra buena en gran manera oye chaval dale para adelante no sé si es así qué sé yo oye hermanito qué sé yo si Jehová se agradare de nosotros mire que palabra está si Jehová se agradare de nosotros él nos llevará a esta tierra y nos la entregará tierra que fluye leche y miel por tanto no seáis rebeldes contra Jehová ni temáis al pueblo de esa tierra si queremos realmente en este tiempo debemos procesar cada día o vivir cada día Romanos 1 y 2 Romanos 1 y 2 dice así que hermanos ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios que vuestro culto pensado racional no conforméis a este siglo y me gustó esto aunque lo sabemos sino renovados sino por medio perdón de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis esto debe ser un ejercicio constante el descanso es eso el descanso no irte de vacaciones el descanso que tenemos en el Señor esa oportunidad que nos damos de renovarnos en el pensamiento de renovarnos en la vamos a decir en la forma de entender las cosas de tomar un tiempo con el Señor de a veces permitirnos que hay cosas que nos pueden llevar a la duda pero la duda nos va a llevar al mayor conocimiento de la verdad que está mal dudar no, no está mal si todas las personas que llegaron a algo empezaron dudando dijeron bueno esto no sé si es tan así lo voy a ver los hermanos de Berea se pusieron a estudiar lo que le habían enseñado para ver si la escritura era así no estaba mal porque sabe que por el entendimiento vas a crecer vas a amplificar esa palabra vas a ir más adelante tu información se va a transformar en revelación la revelación te va a comer como un león y te va a llevar a vivir una vida de mayor profundidad viste a un tipo que está haciendo dieta lo más aburrido que hay vamos a comer una sal no puedo porque estoy a dieta hermano y para qué viniste entonces pero el tipo no te come un gramo de harina no te come un tipo o la tipa no te come nada porque entendió que hay cosas que no le hacen bien ¿qué hacemos con la palabra? ¿cómo acompañamos esa palabra? porque recibieron la palabra a Cristo ¿cómo la acompañamos? no, la vamos a acompañar con, qué sé yo con tallarines ¿cómo la acompañamos nosotros? la acompañamos con una vida rendida crucificada no con la opinión sino con una vida totalmente crucificada por eso esta palabra nos lleva a meditar entonces qué bueno es que nosotros podamos despojarnos de toda esa data porque vivimos en un mundo que todos los días nos está tirando informaciones mezquinas mentiras mirá lo que dice Proverbios Proverbios 26 20 dice sin leña se apaga el fuego sin chisme se acaba el pleito con el carbón se hacen brasas con la leña se prende fuego y con un pendenciero se inician los pleitos los chismes son como ricos bocados se deslizan hasta las entrañas como baño de plata sobre la vasija de barro son los labios salameros de un corazón malvado el que odia se esconde tras sus palabras pero en lo íntimo alberga perfidia perfidia es deslealtad traición quebrantamiento de la fe de vida me llamó la atención lo que decía el diccionario deslealtad traición pero lo que más me llamó la atención quebrantamiento de la fe de vida no te creas aunque te hable con dulzura porque su corazón rebosa de abominaciones tal vez disimule con engaño su odio pero en la asamblea se descubrirá su maldad cava una fosa y en ella caerás echa a rodar piedras y te aplastarán la lengua mentirosa odia a sus víctimas la boca lisonjera lleva a la ruina ¿qué pasaría si los medios de comunicación dejaran de ser chismosos solamente sería una recesión de chisme y yo creo que nacerían buenas ideas y empezaríamos a vivir de otra manera ¿qué pasaría en nuestra vida si dejamos toda falsa información toda información mentirosa que no está procesada por el trono que no es fuente confiable que se desvanece frente a la adversidad ¿cuántos de nosotros estaríamos más abocados a la verdad a desarrollar todo lo que Dios nos ha dado? no pudieron entrar en un reposo no tuvieron en sus vidas el claro ejemplo de que caminaban en el Señor tenían la palabra recibieron la palabra pero no pudieron llevarla a la vida práctica porque se quedaron ahí no entraron yo creo que Dios nos quiere llevar una vida resuelta esta tarde leía de Noemí y Ruth y Orfa cuando Noemí se fue a vivir a otra ciudad y allí murió su esposo murieron su hijo y quedaron estas dos nueras Orfa y Ruth y le dijo Noemí bueno yo voy a volver a mi tierra voy a volver a Belén voy a volver a mi tierra donde yo soy Belén quiere decir tierra de pan porque he entendido que hay cosecha de nuevo y volvió a ver hay trigo otra vez está mi país en alza lugar que nunca se tendría que haber ido pero volvió y ella volvió y dijo no me digan más Noemí díganme Mara porque Noemí quiere decir dulzura y Dios me ha puesto en amargura entendió el tiempo que estaba viviendo y no era una hipócrita y le dijo a sus nueras yo ya soy grande si vuelvo a mi tierra no podría si me caso no le podría dar hijos a ustedes así que vuélvanse a su tierra y Orfa se volvió no voy a entrar en detalles pero Ruth se quedó y le dijo en un momento no me pidas que te deje porque donde tú vayas yo voy a ir donde tú vivas yo voy a vivir donde tú mueras yo voy a morir y al verla tan resuelta la trajo con ella y usted sabe quién terminó siendo Ruth en la Biblia siendo un del pueblo pagano terminó siendo la abuela de David y está en el árbol geológico de Jesús no pertenecía entonces muchas veces hoy tenemos este exceso de positivismo donde mucha gente está en depresión está en angustia porque todo tiene que salirte bien todo te tiene que ir bien todo te tiene que pasar bien y a veces las cosas son parte de los procesos de nuestra vida de Dios pero claro cuando nosotros estamos habitando entre chismosos el chisme es la escondite de la incredulidad el chisme es la escondite de la falta de perdón el chisme siempre carece de información cuando vos entrevistás a una persona te puede decir una cosa y te parece que está bien hasta que hablás con la otra persona siempre el chisme carece de una de información y siempre tiene una información falsa por eso el chisme revela la fortaleza y crea patrones de influencia para la presencia demoníaca el chisme en esencia está de acuerdo con lo que el enemigo piensa y dice el chisme y la ofensa existen donde hay una necesidad de proteger el interés propio por eso hoy tenemos mucha gente bajo la ofensa la ofensa es muchas veces el producto de una falsa información la Biblia acá dice que el chisme es un bocado delicioso o no es un bocado delicioso que trae tanta muerte y tanta tristeza el que anda con personas calumniadoras revela secretos porque siempre el que anda con calumniadores siempre se dará cuenta que siempre dará luz la calumnia porque la calumnia es el pariente cercano y directo del chisme el chisme es un mal uso de nuestra capacidad de dar vida el chisme es una capacidad totalmente ese chisme es un mal uso perdón de una capacidad que Dios nos ha dado por medio de la palabra de dar vida por eso una falsa información por eso como habla este chico de la generación idiota se preocupa más en decir cualquier cosa no procesada no informada nosotros también tenemos como generación que no está inspirada en el Señor que no está inspirada en la palabra de Dios genera temor trae dificultades por eso me encantó esta tarde leer acerca de Josué nosotros ya lo sé ya lo he leído mil veces nosotros vamos a poseer esta tierra pero la palabra de Josué no fue tan fuerte sino que se cumplió la otra porque todos murieron en el desierto y cuando llegaron a entrar dijeron que los hijos eran igual que los padres y hasta lo confundieron a Moisés Moisés no pudo entrar a la tierra la tuvo que ver de lejos porque un día se enojó y Dios le dijo que tenía que hablarle a la peña y él la golpeó la peña es Cristo y no pudo entrar muchas veces la ofensa está cargada de tantas cosas en nuestra vida que necesitamos despojar y vaciarnos de todo eso esa es la falsa información es la mentira es el engaño que nos ha llevado a vivir una vida totalmente amargada en vez de usar las capacidades que Dios nos ha dado el poder de la lengua nosotros somos herederos de bendición fuimos llamados a bendecir no a maldecir por eso mucha gente para desahogarse en lugar de redimir las cosas las maldice por eso hermanos los chismes como dice esta palabra son manjares deliciosos porque una persona tiene el apetito equivocado cuando una persona tiene un apetito equivocado esa persona expresa de cualquier mentira y de cualquier cosa Jesús determinó cuál era su apetito cuando Jesús estuvo con la gente le venían a decir cualquier cosa pero Jesús dijo mi comida es todo lo que es hacer la voluntad de mi padre la opinión de un chismoso atenta contra la voluntad de Dios muchas personas no caminan en la exactitud de Cristo porque están escuchando la voz de los chismosos están escuchando manjares deliciosos porque tienen un apetito equivocado abortar abortar el plan de Dios abortar los diseños de Dios y en una generación abortiva no estoy diciendo del aborto que tiene la mujer abortiva de dejar todas las cosas por la mitad de nunca alcanzar el máximo de siempre dejar las cosas por la mitad abortar todo así también hoy vemos una generación que aborta aborta los planes de Dios los propósitos de Dios el diseño de Dios y entra en un estado de conformismo este sistema te quiere mantener conforme te quiere gobernar por eso los medios de comunicación generan en nuestra vida la opinión hoy muchos fuimos a votar con una opinión formada por los medios de comunicación no sé si está bien o está mal pero somos formateados de todos lados usted pone un canal que le dicen una cosa y pone otro y te dicen otra cosa y te ponen otro tres tres canales totalmente diferentes no hay opinión propia se perdió la creatividad porque todos son formadores de opinión y la iglesia no tiene que caer en esa trampa la iglesia tiene que ir a lo mejor tiene que conocer al señor por eso es tan lindo ver que vos podés hablar mañana con un ateo y no estás para imponerle algo el otro día Adela me contaba que le pasó un video Valeria de una persona que le echaron de una universidad de Europa porque dijo cosas que a lo mejor que las diría usted y las diría yo pero como no están de acuerdo de acuerdo al pensamiento que hay hoy te discriminan y te echan afuera pero vos podés un ateo te puede decir cualquier cosa que no cree en Dios no hay problema pero yo no te voy a forzar yo te voy a enseñar algunas cosas te voy a mostrar si querés conocer bien pero hoy tenemos una data del otro lado que es impositiva tenés que pensar de esta manera y si no pensás de esta manera sos un discriminador y además hasta a alguno le molesta que yo digo esto porque Dios Dios nos ha llamado no a las realidades de este mundo usted puede usted puede soportar al lado yo le decía el otro día puede soportar un ateo recalcitrante que hable insulte contra Dios pero si usted levanta la Biblia dice amén se te burla toda la gente si vos decís gloria a Dios se te burla todo el día la Biblia oh que anacrónico mirá lo que saliste vos eso es lo que vivimos y eso nos tiene que poner en rebeldía en enojo no al contrario es la mejor oportunidad para seguir muriendo y dejar que el Señor nos guíe entonces para terminar Efesios 4.29 creo que llego a la hora me estoy batiendo el récord 4.29 evitá toda conversación obscena Efesios 4.29 por el contrario que vuestras palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición debe haber un acceso un acceso no exceso si tenemos este hexágono negro sería bueno que pongan el otro hexágono bueno de las cosas buenas porque a la gente es fácil resaltar lo malo pero hoy necesitamos gente que pueda identificar por eso nosotros somos columna y baluarte de la verdad la iglesia es columna y baluarte de la verdad nosotros no estamos viendo los excesos no estamos trabajando estudiando al diablo estamos edificando por la verdad y queremos vivir en la verdad mirá lo que dice Efesios 4.29 en la Reina Valera no empleen un lenguaje grosero no creo que es la NTV no empleen un lenguaje grosero ni ostensivo que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan estímulo la palabra estímulo quiere decir venir y pinchar algo en la Biblia están en el libro de Amós están los amoses los amoses eran los que iban a los higos con un pinche y cuando el higo estaba empezando a crecer y si veían que no crecía lo pinchaban para que el higo pase por un proceso de que se agrande y sea más dulce así dice el libro de Amós entonces nosotros también tenemos los estímulos de Dios los estímulos de Dios no es que va a celebrar tu fracaso los estímulos de Dios es que va a despertar todas las cosas que Dios ha puesto dentro de nosotros todo lo que hemos recibido por gracia para que a través de esta palabra resulten de estímulo para los que la oigan los animen nos estimulen por eso estamos en un estado de mediocridad en un estado totalmente de quedarnos quietos del confort estos medios nos pretenden dar un cierto confort de quedarte en un estado de mediocridad hace tiempo atrás predicábamos acerca del águila el águila agita la nidada y los aguiluchos cuando están en su nido están así esperando que la mamá le traiga el gusanito le trae el gusanito pero un día la madre se cansa y les rompe el nido y aprenden en un día en una sola lección a volar los saca del nido los tira y salen así los águiles y salen volando a los poquitos salen volando porque vienen en picada de casi de tres mil o cuatro mil metros vienen así y salen volando no es cierto porque una de las cosas que ha generado la mediocridad hermano no está lloviendo pero por lo menos gotea empezamos a conformarnos con cualquier cosa no es cierto Dios nos quiere sacar adelante y que bueno que nosotros debemos especializarnos en lo que Dios tiene para nosotros nosotros tenemos que tener tres clases de mentalidades una mentalidad de salida una mentalidad de saber que Dios en la jornada en el capítulo 33 del número cuenta acerca de las tribus como llegaban a un lugar llegaban a Mara pero dicen salían llegaban y salían llegaban y salían no te quedes ahí el libro de Deuteronomio capítulo 1 dice hace mucho tiempo que estás en este monte Dios te va a movilizar te quiere sacar porque la data de Dios no es la misma que estás escuchando afuera Dios no quiere formar opinión Dios no anda formando opinión Dios anda formando a su hijo en nosotros quiere formar a su hijo todos los medios van a formarte una opinión ¿no es cierto? no, pero es difícil ahora es difícil ¿no es cierto? como contaba el otro día Martín no, vamos a aprender inglés ¿y qué dicen los pibes? es difícil vos lo primero que te conectás con lo que es difícil vamos a abrir un trabajo es difícil vamos a ver es difícil no llueve pero gotea no, no, no vamos a ir más arriba vamos a ir un poquito más arriba porque todo esto nos empezó a formatear vamos a hacer empanada de dulce leche chorizo de dulce leche lo que sea pero no te amoldes porque el conformismo lo que primero hace es que te genera la falta de creatividad te deja en un estado de perdiste la imaginación Dios nos quiere sacar de esa tenemos que tener una mentalidad de salida pero no es para salir siempre salir sino discernir que en nuestra vida salimos pero no quiere decir que siempre tenemos que estar saliendo es entender el pueblo de Dios tenía que ver la nube y cuando la nube se detenía se detenían pero cuando la nube se movía se movían lea lea esta noche el capítulo 33 del libro de números y va a ver toda la jornada llegaban y salían llegaban y salían llegaban y salían y cada lugar tiene un significado que otro día se los voy a predicar entonces nosotros tenemos que salir de la mentalidad de la mediana etapa debe haber en nosotros gente que trabaje en esa mentalidad porque muchos se quedaron en la mentalidad de la mediocridad nosotros tenemos que ir más allá de la palabra mediocridad viene de aquellos que se quedaron a la mitad tenemos que ir más arriba donde ya la serpiente no te pica ir más arriba muchos se quedaron ahí y necesitamos líderes que animen a los que quedaron en la mitad hoy las tendencias es que vos no crezcas nosotros el Estado te lo va a dar todo y no estoy hablando de política esto es una es cultural el Estado me decía el Pastor de La Rioja el 80% de los riojanos son empleados del gobierno o no fue así no estoy mintiendo el Estado te lo da el Estado te lo da un salario de miseria el Estado te lo da y nosotros decimos no llueve pero gotea me gusta ese dicho mejor un pájaro hermano que 100 volando yo quiero los 100 pero te empiezan a formatear el bocho o no mejor es irse a España a ser camarero y lo contamos como una gran astucia y ahí sale la canción de Palito Ortega de chico yo quise ser capataz ingeniero pero yo me equivoqué y acá estoy de tintorero no ingenieros allá ni siquiera de tintorero están planchando y viviendo en un sótano y mandando plata a la madre y no digo que está mal hágalo pues hágalo pero la mejor mano de obra de acá se fue y se están yendo y dijo en este país no hay salida estaba Olmedo y el otro como un Borges ¿cuáles son las salidas de este país? Es Aiza dijo uno y en realidad toda la gente piensa que la salida de este país es Aiza no nosotros tenemos que tener una mentalidad para estar ahí cuando Neemías vio que no podían terminar el muro se dio cuenta captó y dijo acá todo el mundo está cansado y dice que los acarreadores habían perdido la fuerza de sacar los agarró hagamos una reunión vamos adentro acá tiene un exceso de vagancia los metió adentro les habló y dice hasta que todos entendimos que teníamos que trabajar por la familia González Pérez Gorjón la familia Lepor y todos se pusieron a laborar y en 52 días ¡pac! terminaron el muro con una contradicción que estaba Tobía Zambalati y todo el árabe diciéndoles si se para un zorro arriba del muro que ustedes están levantando se cae eso es lo que todos los días te están diciendo si vos sos creyente si vos esto te caes vos tenés que saber pibes tenés que saber hacer otra cosa nosotros tenemos que preparar un liderazgo de salida un liderazgo de mediano y un liderazgo de llegada porque decirle que está al lado los líderes de llegada son incómodos son gente molesta Levítico 10.10 dice para poder discernir entre lo santo y lo profano entre lo inmundo y lo limpio gente que tiene ese discernimiento decirle este será un tiempo de discernir de clasificar esta data no me sirve hay cosas que son aprovechables hay otras que son desechables y es otro que me ha asignado para Dios para crecer amén no quiere hacer lo que Dios no te llamó ser por eso nosotros necesitamos especialistas yo le decía el otro día a un médico si digo una burrada perdónenme los médicos corren por mi cuenta hoy todos especialistas me parece bien que haya especialistas pero necesitamos algunos clínicos generales ¿o no? porque hoy son todos especialistas y viene el especialista y dice ay yo no sé poner la inyección nada y necesitamos esos médicos viste que había antes que había que te detectaban enseguida andás hasta los análisis venía si tienes razón y el tipo te curaba de palabras decían ¿no es cierto? necesitamos en la iglesia hoy todos quieren ser apóstoles el apostolitis y después están los otros todos son maestros el maestro ¿a qué está el maestro? necesitamos pastores evangelistas profetas todos porque siempre nos vamos a un punto ¿no es cierto? todos quieren ser apóstoles apóstoles hermanos gloria necesitamos esos que están en el barro que están ahí en el barro que están peleando día a día con aquellos que están batallando con la vida y la muerte aquellos que pueden ir a tomar la fiebre yo me acuerdo que hace unos tiempos atrás llegó un médico a verla a mi mamá y no era de acá porque acá nos conocemos todos y mi vieja dice que es bárbaro a ver ¿sá qué es esto? y nosotros todos me la miramos porque el otro médico venía y decía Ruth ¿cómo anda? no, no tiene nada el otro dice el puso esto le puso lo otro la hizo de la vuelta la miró de acá le miró por todos lados y todos estamos qué bueno el otro ese tiene termómetro pero claro a lo mejor está cansado saturado nosotros igual el evangelio así total leite un versiculito y dale para adelante la Biblia es fácil necesitamos entonces como siempre digo tenemos una generación atacada como pavo con nuez no sabe para qué no puede tragar entonces necesitamos líderes gente de salida gente que dice hay que salir otros que están en el mediano ¿por qué te quedaste acá? bueno vamos a animarte y están los de llegada hay que llegar hay que llegar por eso me encanta números llegaban acampaban y acamparon en un lugar que se acuerda como se llamaba de las aguas amargas y agarraron un árbol de cucharita lo revolvieron y se tomaron el agua y salieron de acá pero no se quedaron ahí nosotros encontramos el agua dulce hermano acá nos quedamos esto es bárbaro pero el señor le dijo a la mañana llegó el insoportable a levantarse y otra vez es que hay que ir a la tierra es que hay que ir en Cristo ¿no? ¿viste que los líderes son líderes que quieren llegar aleluya ven vamos y vos decís no, si estamos tranquilos acá no, pero el otro día los chicos hicieron este campamento y apareció es mucho tiempo pero resulta que en el tiktok podés estar una hora y media ¿no es cierto? los dedos te quedan así te agarran calambre hoy los médicos ¿no es cierto? tienen problemas con se llama ¿cómo se llama? ¿eh? sí, pero después tienen otra que se llama tendinitis ¿y de qué tenés tendinitis? de tanto tener celular a la noche estás así a la mañana te levantás así me duele que dormí mal no, es que le di dos horas al celo así no me di cuenta entonces llegan los de final ya termino llegan los de final vamos arriba hay que ir hay que ir a la tierra porque dice que no le fue acompañada no pudieron entrar reposo por no ir acompañada de fe ¿y quién es el autor y el consumador de la fe? Jesús para que vuestro ánimo mira lo que está al lado para que tu ánimo no se canse hasta hasta pafatúfete como decía Carlitos Bala hasta desmayar ¿sabe qué es desmayar en la Biblia? no cauch pero ¿sabe qué es desmayar? es mirarlo al que está en el rincón y decir no doy más esa es la versión nuestra ¿cómo encontrar los matrimonios? no doy más no doy más no lo sé qué hacer tiro la toalla ¿no es cierto? ¿por qué no me casé con ese chico que ahora lo ve y anda en un auto contando? o esa chica mira cómo cantaba no era tan linda pero mira ahora tiene un campo porque todos los niños nacían los pibes billetera mata galán y cartera mata galán también pero qué bueno cuando nosotros nos hemos dado al Señor y sabemos que nuestras expectativas están puestas en Él que nos vemos en el próximo